de combustibles que paralizó sus labores en demanda de un reajuste salarial. Los conductores son empleados de distintas distribuidoras y se apostaron en los alrededores de la refinería dominicana de petróleo. Noemí de la Cruz está en el municipio de Jaina y desde allí nos cuenta. Noemí. Gracias, saludos desde tempranas horas, algunos transportistas paralizaron sus labores para exigir aumento salarial. Piden de sus contratistas sueldos de sesenta y cinco ochenta y cien mil pesos mensuales, ya que entienden que lo que ganan no le alcanza para abastecer sus necesidades básicas. Aseguran que en varias ocasiones han presentado esta propuesta a sus superiores y no han logrado una respuesta contundente. En tanto que el consultor jurídico de copetróleo Guillermo Valera dijo que este caso está en discusión con las autoridades competente y no se puede dar una respuesta a corto plazo porque se requiere del consenso de dieciocho empresas distribuidoras. También dijo que más de noventa de los transportistas se están abasteciendo de combustible sin ningún inconveniente. Entonces si a ellos le aumentaron, ¿verdad? Porque a nosotros no nos pueden aumentar. Donde tenemos conductores aquí que han perdido la vida, es un trabajo de alto riego y estos son técnicos profesionales, son técnicos especializados que arriegan su vida día a día. Que creemos y entendemos que es injusto lo que estamos ganando cuando vemos que las distribuidoras realmente son las que tienen todo el beneficio. Ellos son distribuidores, son transportistas, son detallistas también. Aparentemente hubo una malinterpretación o algo, ellos no entendieron que las cosas llevan un proceso, no se pueden zancochar, porque somos muchas empresas distintas. Hay empresas que ni siquiera tienen su sede central en República Dominicana, la tienen fuera del país. Hay que pedir autorizaciones. Estas empresas tienen consejo de directores que hay que esperar que el consejo se reúna para plantear lo que se está pasando y yo darle autorización a uno. Los transportistas que se apostaron en los alrededores de la refinería dominicana de petróleo dicen que se mantendrán en pie de lucha hasta tanto obtener una respuesta. De mi parte, todo retorno con ustedes al centro de noticias. No, mi gracias a ti por informarnos. Seguimos con el tema del transporte y es que la Confederación Nacional de Transporte, CONATRA, amenazó con paralizar el servicio de transporte en semanas santas si el gobierno no cumple con la entrega de 20 mil pesos para la adquisición de equipos de gas y un aumento del subsidio del gasoil. Solange Santana está en las instalaciones de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre y desde allí nos cuenta. Gracias, buenas tardes. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una reunión que sostuvo el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte con el director de la Oficina Técnica del Transporte Terrestre. Antonio Martes sostuvo que no hablará de cuánto ascenderá un posible aumento, mientras que Julia Horton le pidió un compás de espera para reunirse con el presidente y buscarle una solución al impase. Venimos a explicarle que antes de Semana Santa no queremos anunciar aumento en el precio de pasaje, pero tenemos dos alternativas, aumentar el pasaje o retirar el servicio ahora. ¿Por qué? Porque no nos aguantamos. Yo entiendo que nos deben dar un compás de espera, hasta tanto nosotros canalicemos su demanda y si es oportuna, bueno, pues que le sea tomada la decisión pertinente. Mientras que en las afueras de la OTTT se concentró un grupo de choferes y taxistas pertenecientes a esta organización. Eso es todo por el momento. Regreso con ustedes al centro de noticias. Gracias.